Un zapatero desesperado se ha quitado cualquier careta internacional y se ha posicionado con Nicolás Maduro para cubrir al sanguinario tirano ante Estados Unidos e impedir cualquier medida contra el defraudador electoral antes de que Joe Biden abandone la Casa Blanca. Lo cierto es que la posible caída de Maduro provoca verdadero pánico en España, entre la izquierda española con asuntos como las maletas de Delfi, los vuelos del dinero del comisionista de la trama con el espía de Maduro o la información sensible que puede destaparse si llegase la democracia a Venezuela. Hola de nuevo amigos, es un verdadero placer compartir con todos vosotros este periscopio sobre la vergüenza o mejor la desvergüenza de un sujeto como Rodríguez Zapatero ante el pánico que le provoca la posible caída del tirano que está cumpliendo su vaticinio del baño de sangre ante la posibilidad de dejar el poder. Os animamos como siempre a suscribiros al canal a todos aquellos que aún no lo estéis, así como a dar like si os gusta el vídeo. Lleva a su portada este domingo ABC como Zapatero y sus aliados maniobran para que Estados Unidos no sancione a Maduro. Un grupo de aliados internacionales de Nicolás Maduro y destacados lobistas y demócratas en Estados Unidos mantienen una campaña de presión para impedir que antes abandonar la Casa Blanca en cinco meses, Joe Biden aplique sanciones generalizadas sobre Venezuela tras el fraude electoral. Una vergüenza amigos que denota hasta qué punto puede empezar a hablarse de que la izquierda internacional, no solo la izquierda española, que ya es una evidencia, está abandonando por completo su respeto por la democracia. Y dentro de ese lobby que puede ser calificado de repugnante, emerge la figura de Zapatero que asegura, según ha dicho ABC, que decidió hacerse mediador en Venezuela por petición de un funcionario de Obama. Todo francamente repugnante como lo hemos calificado teniendo en cuenta que estamos hablando de un tirano sanguinario sobre el que no solo pesa la orden de captura por la agencia antidroga estadounidense, sino la denuncia ante el Tribunal Penal Internacional por su responsabilidad en los asesinatos, secuestros y torturas contra la oposición y la población venezolana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!